Bueno, acá les dejo la solución del SC de partidos de primera línea de la UEFA El Tottenham y Leipzig y Dortmund PSG Es bastante fácil si tienen jugadores en el club Así que como les digo a veces, no lo copien exacto A menos que tengan estos jugadores tipo de primer propietario o con lealtad o alu Si no, traten de hacerlo así con otros jugadores Eh, Gazzaniga que yo ya lo tenía Bueno, la mayoría los tengo, a ver Si, por no decir todos O sea, si me la copian exacto tendrían 80 de química, le faltarían 5 Y cambiando de posición solo pueden tener 3, no, 2 Así que está, por eso no la copien igual a menos que los tengan Está, por las dudas les pasa a los jugadores por si lo quieren hacer así o tienen algunos Igual, miren, la pueden hacer igual que yo Pero vieron que este Tiene, juega con 6 de química Porque es MD Si cambian este Por un MC inglés de la Premier Eh, cualquiera que haya Eh, ya creo que les da O le, se quedan a uno y cambian de posición alguno de estos dos Así que, está, con eso ya está Y después el otro Que es el Dormon PSG Ese es un poco más complejo Porque piden Eh De la, de las distintas ligas piden bastantes jugadores Y 80 de valoración Así que si, este No me lo pueden copiar A menos que tengan todos los jugadores Porque llegué con la química justa Con, teniendo 9 jugadores 9 jugadores Con lealtad O sea, a menos que los tengan No van a llegar Porque la verdad que llegar a esta química Me costó bastante Por las dudas les dejo Tienen que entregar bastantes medias Y los del Bayern Ahí ven, comprado por 2200 Ya no tenía ninguno Valen un poco caros Igual, si También, si tienen más jugadores Lo que pueden hacer es Yo, porque no tenía ningún jugador Con medias altas Eh, para llegar a la Pueden copiar toda esta parte Y esta parte ponen De la Bundesliga Todo Y les va a dar la química Y si ponen medias altas También la valoración Yo hice de esta liga Porque tenía justo Tres jugadores con medias altas Y me dio justo la química A ver si me dan algo Por lo menos Ok, sobre es peor este No hay panel Lo salteo Pedro Bueno, nada No hay panel Tampoco Es de la Champions Diego Costa Bueno, sería panel Si Pero con lo de la Champions Se bugue o algo Y el último Al que es por completar todo Campo 2 panel Espero que tengan más suerte Que yo Porque la verdad Que entregar Medias ochenta Es Entregar bastantes medias Para lo que me toca a mi Pero bueno Espero que tengan más suerte